Rocío, no le tengas miedo al éxito. Déjate llevar. ¿Qué hay de malo en hacerse ilusiones? Pues, no sé, bueno, igual sí, ¿no? Sobre todo si hay señales, porque que viniera una compañera mía de la facultad a buscarme, eso no es casualidad. No, no, claro que no. Venga, cuéntame, ¿qué es lo que harías si de repente estuvieras forrada? ¿No lo has pensado? Sí, sí lo he pensado, sí. Ah, pues venga, cuéntamelo. O es que son deseos inconfesables. ¿Algunos? Bueno, pues haz una cosa, tú cuéntame solo los que puedas contar. No, no te vayas a creer. Yo soy una mujer de gustos sencillos. Lo que me haría muchísima ilusión es salir en la portada de la Gaceta de Valladolid como una gran empresaria. Con eso le daría en las narices a todas las personas que me han ignorado durante toda mi vida. Y ojo, que no es porque yo sea rencorosa, ¿eh? Es que quiero que aprendan que la vida da muchas vueltas y, por tanto, hay que tratar bien a todo el mundo. Y eso sí, no me bajaría de unos taconazos de vértigo ni muerta. ¿Y eso por qué? No te has fijado nunca. Las ricas van siempre subidas en unos tacones de escándalo. Hombre, hacen las piernas más bonitas. Ya, pero son incomodísimos y machacan los pies. Pero como luego tendrían masajistas a cada rato, pues no habría problema. Ya veo que lo tienes todo pensado. No lo sabes tú bien. Otra cosa que haría sería ir a los restaurantes de moda y pedir sin reparar en los precios. Sí, es un rollo andar eligiendo siempre el vino más barato de la carta, ¿verdad? Ni que lo digas. Eso ya se habría acabado. Mi vida será una eterna celebración. Champán, rosas y trajes caros. Nunca pensé que te gustara la moda. Sí, me encanta, Hugo. Y no va a quedar tienda en todo ese rano en la que no funda mi tarjeta de crédito. Igual tengo dos. A la venga, dos mejor que una. Que sí, chico. Que ya que me pongo tendré que hacerlo bien, ¿no? Y además, así también les doy una lección a las dependientas, que siempre me han mirado con cara de espanto. Vas a estar dando lecciones a diestro y siniestro. Siempre es la misma lección. Vive y deja vivir. Ama y deja amar. Rocío, vas a ser rica en dinero y en muchas cosas. ¿Todavía sigues en tu sueño? No, no, ya he vuelto a la realidad. A la cruda realidad. No, no. ¿Por qué? Debo, vale encerno. No. Losam.